Linares El país soleare, al son de su paso doble, suena un bordón de guitarra, porque lleva en su capote a la bandera de España. Palomo Linares Palomo Linares se llama, duende del arte genial, dime el secreto que guarda en tu muleta en bruja. Palomo Linares se llama, el torero sin igual, el que puso brocha de oro a la fiesta nacional. Palomo Linares 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 Palomo Linares